Hola, muy muy buenas noches a todos, bienvenidos, qué gusto de verdad estar nuevamente en Guanajuato, ¿verdad? Ay, así es, buenas noches, bienvenidos a esta gran velada donde tenemos preparadas muchas sorpresas, muchos estrenos, mucha música, y pues, ¿qué les puedo decir? Gracias por acompañarnos a este decimocuarto año del festival. Para poder empezar este evento, es un honor para nosotros presentar a los invitados distinguidos, los que hacen realidad este evento, este festival, los que realmente apoyan, fomentan y organizan para que todos ustedes puedan disfrutar de esta coordenada tan especial. Así que vamos a invitar a pasar al escenario, uno por uno, y los recibimos con un fuerte aplauso. Primero tenemos al licenciado Héctor López Santillana, secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, en representación del gobernador. También contamos con la presencia del excelentísimo señor Van Bok Cho, embajador de la República de Corea en México. Pedimos también la presencia de Cristina Prado, en representación del Instituto Mexicano de Cinematografía. Tenemos también la presencia del licenciado Nicéforo Guerrero, presidente municipal de Guanajuato. Ernesto Guerrero, presidente de la Fundación Expresión en Corte. Y finalmente un fuerte aplauso por este enorme, enorme esfuerzo. A Sara Fue, directora y fundadora de la Fundación Expresión Internacional de Ciencias de la República. ¡Bravo! 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 Muestro buenísimo a todos ellos, a mí me encantaría escuchar a cada uno, empezando por Sara Jorge. Unas palabras, por favor. ¡Buenos noches, bienvenidos todos! Es un honor volver a inaugurar el festival aquí en la ciudad de Guanajuato. Este año estamos celebrando a Guanajuato. El festival tiene nuevo nombre, con el mismísimo espíritu. Pero sí, era tiempo dar el nombre que reflejaba el contenido del festival, este gran crecimiento que el festival ha dado, y ahora la competencia internacional de la Armo de Tranga. Es un honor celebrar este año todo lo que es Guanajuato. Es decir, dar a conocer al mundo quiénes somos, quiénes hemos sido en el cine, quiénes somos ahorita en el cine, y esta noche abre mucho de esto. Gerardo, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por presentarnos su película, Canana. Muchas gracias, Stephanie, por su presencia. Es una celebración de los talentos jóvenes del Estado de Guanajuato en el cine mexicano. También a la familia Negrete, esta noche celebramos a su papá, a su abuelo, con todo el corazón, desde su casa, desde su cuna, y es un honor también contar con su presencia. Quiero que disfrutan de todo, del festival, son 440 películas, de 109 países, arrancanse, porque son, agárranse, perdón, porque son días y días y días de cine, queremos que participen en todo. Entonces, disfruten de esta noche, disfruten de los 5 días del festival. Vamos al cine, vamos a Guanajuato.